El presidente de la República, Luisa Binader, presentó hoy el Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz. Es un proyecto que se marca dentro de la política que el gobierno tiene en materia de vivienda y con el compromiso en esta gestión de asegurar las condiciones de acceso a viviendas a todos los dominicanos. Mencionó el mandatario que sólo en el primer año de implementación de este proyecto se busca construir 11.000 nuevas viviendas y 17.000 en los años posteriores y que esto generará más de 100.000 empleos directos e indirectos. El plan se estructuró en base a una bancarización y a dos tipos de subsidios focalizados en la familia. Primero a través de un fondo que se va a crear, un estamento que se llama Fon Vivienda, en base a una estructura de bonos consolidados, tanto para el inicial de la vivienda con el bono ITEVIS de la ley 189.11, con un bono familiar que tiene dos composiciones. Una es el bono desalojo o bono tierra, que nosotros le estamos llamando un bono familiar y un bono sectorial o gremial que pudiera venir de los sectores, tanto del Estado como de los sectores gremiales. Este plan se trata de un nuevo modelo enfocado a promover el desarrollo ordenado y sostenido del sector, a mejorar y regularizar la vivienda urbana, así como a construir y mejorar la vivienda ya construida. ¡Gracias!